Quedan solo dos días para la boda de Francisca y mientras todos nos preparamos para esta gran fiesta, hay alguien que no fue invitado. Así es, pero que ya está de camino a República Dominicana para empezar a organizarlo todo. ¿Saben de quién se trata? Ay, Dios mío. Ella va a organizar todo. ¡Mela, señoras y señores! Organizadora oficial. Es la organizadora de tu banquete, de la fiesta. Páblala es tú, Francisca. Y aquí están las imágenes. Yo le dije a ella que no iba por alborotado. Para que vean que no mentimos, aquí están las imágenes. Y no va allá a Santo Domingo. Mi nombre, para los que no me conocen, es Melada Melaza. Y hoy, como yo sé lo que pasa al trabajo, le voy a dar enana, café, agua, todo gratis. Hola. Hola. ¡Guau! Ya cree que yo no soy fácil. Esa boda llego yo, nunca llego. Mira, ahí es que va a ser el amor. ¿No me dice que es que es el amor? Ahí. Ahí, ahí, debajo de esos dos nudos. Ahí es el amor. Estoy preparando café para la gente. Voy a dar la única manera que me dejaron meterme aquí. Tengo que ser a la playa Atenas. Ya, pues, con el piloto, le dije, cualquier cosa yo manejo. Yo hice un curso. Un curso ayer nada. Me ayudan, mira. ¿Cuál está aquí el resto para ayudar? Me grabé. Me entregaron mi plaquita. Soy Playa Atenas. Mira. Mira la melaza, qué grande te ha dado. Este honor no lo recibe todo el mundo. ¿Eh? Ahora sí. Pasajeros, contentinos, a la ciudad de República Dominicana, por favor, sigan a la derecha. Doble a la izquierda. Salgo para abajo, subo para arriba y beso la huerta. Esta parte come siempre. Permiso, ¿cómo tan temido? ¿Cómo tan temido? Le dije que le iba a dar doenda, ¿verdad? ¿Cuál es que le guste este? Pues ya se acabaron. Claro, si le llevo un dedo a Arbona, ¿eh? Que no hay seguro. Estoy buscando cómo meterme en la boda de francés. ¿Ya te inventaron? ¿Ya te inventaron para boda? Mira, ¿tú quieres agua? Sí. Mira, te voy a tomar un poquito de agua. ¿Tú quieres agua? Hay que poner móvil, tal vez cambiaste el vaso. No me bajas agua, que te va a dar ganas de ti. Sí, ya me ha enviado el COVID y tres veces. Me gustan las vacunas y los cuatro vacunas. Yo también. ¿Estás casado o estás soltero? No, 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 no. Todo está bien. Las zapatas nunca le van a decir cuando no anda mal. Ahora que yo coge punto, yo sé cómo es la cosa. Acuérdense de amarrarse el cinturón de seguridad. Si no le abrocha así, ustedes le hacen un nudo. Si hay una emergencia, miran a la derecha. Cuerva loca la playa tente. Cualquier cosa que se sientan nervioso, doblen a la izquierda. Después ustedes, en caso de peligro, bajan hasta abajo, suben para arriba y se mueven. Así. Eso resuelve todo. ¿Ok? Dame una M. Dame una E. Dame una L. Dame una L. ¿Cómo dicen? ¡Era! ¿Lo invitaron para la boda de Fresica? Sí. ¿Todos ustedes dan para la boda de Fresica? Sí. Ah, ok. ¿Ya lo invitaron? ¡Vamos! No me invitaron, pero yo llego porque llego. Te voy a decir algo. ¡Vamos a esa mela! ¡Vamos a esa mela! ¿Qué iba a hacer si eso se hizo en el avión? Imagínate, en la boda. Pobre gente, pido una disculpa pública a toda esa gente. ¿Cómo mela? ¿Y entonces está ya en República Dominicana? ¿Cuántas personas caben en ese avión? ¿Todas esas personas van para tu boda, Francisca? Las invitó a la boda. Las invitó a todas y dijeron que sí, ellos. ¡Párate! ¡Prépárate! ¡Échale más agua a la sopa! Que llegó más gente. Pero me preocupa que ya está en República Dominicana. Entonces llegó primero que yo. Francesco está allá, estoy asustada. Ahí va un italiano, ¿no es el pariente de Francesco? ¿No es familiar de Francesco? ¡Ay, Dios mío! No me pareció. Oye, pero mela, ¿qué pasaste? Vamos a ver que Dios nos acompañe el viernes. Pero a mí me encantó el señor dominicano del Antisocial Club. Por lo menos ya tienes quien te cante. Le digo, ¿are you dominicano? Y le digo, si no le cierra el cinturón, amárrese. Si eso hizo a miles de pies de altura allá arriba, imagínate lo que va a hacer. Pues lo que te digo. Bueno, señores, prepárense, abróchense los cinturones entonces, porque el viernes promete. ¡Ya nos vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué emoción! ¡Nosotros la entretenemos! Tú tranquila, tú tranquila. ¡No, no es tierras! ¡No, no es tierras! ¡No es tierras! ¡No es tierras! ¡Gracias!